de la ciudad de la ciudad de desde su primer noticiero de la comunidad gracias siempre por su amable sintonía por esa energía y esos mensajes de cariños que nos envían siempre a nuestro número de contacto ahí está en pantalla y aparece 098 518 4393 con ese número usted tiene la garantía de que encontraremos la solución a esos problemas inherentes a nuestra ciudad que son realmente muchísimos. Usted lo ha dicho, bueno, gracias siempre por confiar en nosotros y lo que buscamos es la solución. El 20.000 se encuentra en el sector de Carapungo, el barrio Carretas zona gravemente afectada por deslaves y el temporal de lluvias que son sumamente fuertes en estos días adelante Sofía nos va a contar Así es Roberto amigos que tengan un buen día, por aquí va saliendo el sol en la capital, no sé cuántas horas lo tengamos así que por favor disfrútenlo y lastimosamente sí, este temporal de lluvias está afectando continuamente a la quebrada Carretas y a las viviendas, dos familias al menos están muy muy afectadas, ustedes van a ver en las imágenes, vamos a ingresar al predio con autorización de los dueños para que vean como poco a poco se va desmoronando la vivienda sin embargo es preciso mencionar aquí que aquí hay varias discrepancias entre la comunidad y las autoridades la autoridad ha venido a atender varias veces el lugar y dicen que hay dos predios que lastimosamente no se puede hacer ni siquiera obras de mitigación, ahora para la comunidad hay dos soluciones, una de ellas sería generar un talud, mencionan que este problema ya viene desde muchos años atrás y obviamente no tienen otro lugar, son predios que ellos han construido con mucho esfuerzo y temen también poderse ir, primero vamos a hablar con la comunidad para que ustedes vean cuál es el problema y luego sí con la autoridad y todos los problemas que se ha generado, le pido por favor venga mi señora a la derecha para que por favor me pueda comentar a ver, estamos viendo en imágenes como poco a poco se va deteriorando el predio, usted me decía que ya son 25 metros los que están afectados suyos bueno, ya es con todos, así es, son 25 metros que se ha perdido al pasar de 17 años nosotros no somos invasores tenemos escrituras, tenemos todos los permisos, entonces pedimos que nos den soluciones, si es que nos quieren expropiar, que nos den el precio justo, que no nos vengan a decir vayan a una casita, aquí está el esfuerzo de años, de décadas de nuestras familias ¿por qué no quieren la expropiación? porque ustedes dicen que el municipio únicamente paga el terreno y que a pesar de que no tienen autorización de la construcción, ustedes también quieren el precio de la construcción, ¿me equivoco? nosotros tenemos escrituras, tenemos todos los papeles en ley, sino que hay ciertas cosas que nos ponen pretextos, porque la verdad es así hay mucha información que están ocultando, entonces nosotros pedimos ¿cuál es el pretexto y cuál es el pago justo para usted? ¿en la casa y el terreno? claro, así es, porque eso es lo que se da en otros lugares esa es la solución, inclusive el municipio dice que no hay autorización de tantos pisos, ¿no? no, pero nosotros no tenemos, nosotros tenemos todos los permisos, nosotros no es que hemos construido aquí cinco pisos, si ustedes revisan el IRM, nosotros cumplimos ese tema, no, eso no hay ningún problema y ahora, entonces, ¿cuál es el inconveniente? pues que ustedes no quieren entregar el predio y más bien trasladarse a otro lugar, si es que aquí ya no hay una solución para que puedan poder vivir en paz, ¿no? no es que no queremos entregar, nosotros lo que pedimos es que es el precio justo, que nos indemnicen por el daño que han hecho, aquí hay muchas tuberías, hay una red alcantarillada rota, entonces, no es sencillo que nos digan, ya váyanse, el problema va a seguir, y también pido prevención para que no pase lo mismo a mis demás vecinos, queremos que se den soluciones reales y justas, ¿no? que nos digan, váyanse, y nos reconocen nada, aquí hay el esfuerzo de muchos años de varias familias. Perfecto, muchas gracias. Otra de las personas solicitaba también la generación de un talud, para que no haya, claro, las viviendas, otras afectadas, más inconvenientes, ahora entonces vamos a hablar con la autoridad para que un poco nos explique los trabajos que se están realizando aquí, y el tema de la indemnización, que al parecer es ahora el punto de discrepancia, ¿no? Para ver cómo pueden hacer para que la ciudadanía se sienta con un precio justo y también pueda vivir bajo otras condiciones, y no en este riesgo latente, que es el que podemos evidenciar en estos momentos. Muy buenos días. ¿Cómo está, señorita? Buenos días, yo soy ingeniero Diego Paredes, soy el coordinador técnico del, de la dirección de riesgos de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. Bueno, este, en este momento, pues, tenemos esta situación que se ha venido generando aquí en la quebrada de carretas, es un proceso de erosión de los taludes, ¿no? ¿Este proceso de erosión está provocado por qué? Básicamente, es debido a los temas, digamos, del suelo que tenemos en el sitio, ¿no? Las condiciones, digamos, de la topografía mismo de la zona. Ahora, la solución, entonces, es que estos predios, al menos dos familias afectadas, deben salir de aquí. El punto de discrepancia, al parecer, es el pago. ¿Cómo ellos pueden acceder a un pago justo, que se sientan tranquilos y poder vivir bajo otras condiciones? Bueno, en ese sentido, pues, la se tienen que seguir los debidos procesos para llegar a establecer, digamos, los pagos que se deben generar en este momento. ¿Y con quién deberían establecer el tema de los pagos? ¿Con qué autoridad? Bueno, tenemos la administración zonal, ¿sí? Que ellos deberían, digamos, acercarse a... Es más, o sea, la administración zonal siempre ha estado en contacto con las personas, ellos no han estado en ningún momento abandonados, ni nada de eso, ¿no? Mientras tanto, ustedes también deben generar otros trabajos de mitigación, supongo, para las demás familias que están afectadas, ¿cuáles van a ser? Bueno, efectivamente, de los primeros días de octubre, el señor alcalde se decretó más bien una emergencia para las quebradas tanto el río Monjas como hasta quebrada Carretas, y actualmente se nos encontramos trabajando en un plan que será presentado en el transcurso de esta semana a la máxima autoridad, que es el Consejo Metropolitano, y una vez, digamos, que ya se apruebe eso, pues, inmediatamente a través de una cooperación institucional con todas las empresas municipales, pues, se empezará a poner en marcha el plan. ¿Ahorita no se está haciendo ningún tipo de trabajo? Parece que las viviendas se siguen desmoronando. Bueno, tengo entendido que en el mes de julio se realizaron justamente en este sector unos trabajos en la base de los taludes para prevenir la erosión de la base, para prevenir la base, ¿no? De la erosión en la base de los taludes, ¿sí? ¿Cuál es el plan que ustedes están proponiendo rápidamente? Bueno, en este momento lo que se está es, uno de los ejes de acción, digamos, es el de realizar una inspección para determinar cuáles son los puntos más críticos en toda la zona, digamos, de la quebrada de carretas, y se tienen identificados también ya en la zona del... ¿Y una vez que esté identificado, ¿cuál es el plan? Pues, tener que ejecutar las obras que se tengan que realizar todavía. ¿Obras como cuáles? Por ejemplo, tenemos la realización de unos interceptores marginales, digamos, en la... en los bordes de la quebrada, podría ser uno, limpieza de los cauces... Perfecto. Le agradezco muchísimo. Esperemos las autoridades pronto tengan esta alternativa de reunión con las autoridades máximas del municipio de Quito y puedan generar las obras que nos mencionaba, faltan inspecciones y cosas así. Nosotros, desde nuestro punto aquí, una vez constatadas las circunstancias, nos bien pedimos celeridad a la Secretaría de Seguridad, a la Administración Zonal, al municipio de Quito, para que esto se dé una pronta solución. Quiero que rápidamente, Henry, me acompañe y veamos cómo está la quebrada en este punto. Este lugar es un poco más seguro que la vivienda, inclusive poder pisar, para que... les voy a dejar con la imagen de cómo se encuentra en estos momentos la quebrada. Realmente es terrible. Botan mucha basura, hay muchas canalizaciones antitécnicas que están en esa zona, y ustedes pueden ver cómo árboles y viviendas están en riesgo latente todo el tiempo. Sin embargo, no hay una medida preventiva inmediata. Todavía tienen que hacer reuniones, todavía faltan inspecciones. Es increíble a veces cómo nosotros damos tantas largas a las autoridades, están tantas largas a una cosa que debe ser de manera urgente. Esta gente está realmente desesperada, sus viviendas se van cayendo, no encuentran ni siquiera consensos para poder saber cuál es el pago que van a tener para poderse cambiar de casa. Esperemos que nuestra presencia aquí haga que todo eso, como digo, tenga celeridad y haya mejores días para este sector. Ustedes continúan con más. Que tengan un buen día. Gracias, Sofía Vintimilla. Lamentable lo que sucede en esta quebrada, que ya administración anterior lo había advertido, que ya el exalcalde Yunda había dado y dicho que hay una solución, y que el actual alcalde Borderas también dijo que se va a actuar emergentemente. Burocracia, burocracia, papeleos, papeleos, y los vecinos, y la emergencia, y sus casas, donde quedan autoridades. Entonces se necesita lo que siempre decimos ahora, nuestra palabra favorita. Yo sé que debe ser chocante, no se debe decir, este señor Álvarez siempre es el economismo. Celeridad. Necesitan trabajar rápido, hasta que no exista una desgracia, hasta que realmente no pase algo muy fuerte, digan, caray, si estábamos justito con el tiempo. Vamos a una pausa. Más adelante, amigos televidentes, les contamos que poner en operación para el dos mil veintidós del metro de Quito será el objetivo del nuevo gerente. Regresamos enseguida. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes, nosotros continuamos informando en este espacio, con la aprobación de todos los miembros del directorio, Efraín Bastidas es el nuevo gerente del metro de Quito. Para el alcalde de Guarderas es el objetivo, pues será poner en funcionamiento el metro para el año dos mil veintidós. El proyecto de movilidad más ambicioso de la capital tiene nuevo gerente, se trata de Efraín Bastidas, quien fue elegido por unanimidad por el directorio de la empresa metro de Quito para estar al frente de la entidad. El burgomaestre Santiago Guarderas expresó que el objetivo primordial será poner en marcha el metro en el menor tiempo posible. Operar el metro para beneficio de quiteñas y quiteños. En el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible. Dos mil veintidós. Guarderas explicó que se encargó al nuevo gerente una verificación de las responsabilidades y documentos precontractuales para determinar sobre el futuro del modelo de gestión. El modelo ha sido muy manoseado. Lo que tenemos que saber es cuáles son las responsabilidades y derechos que tienen las partes. Solo de esa manera se puede usted determinar cuál es el modelo que va a operar para el metro de Quito. Bastidas ha sido coordinador de proyectos de programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo y consultor de transporte del Banco Mundial. Cuenta con un masterado en ingeniería de transporte y actualmente cursa un doctorado en ingeniería de infraestructuras en la Universidad de Valencia en España. Informó Mauricio Sánchez. Esperemos el este asunto del metro de Quito se dé con la celeridad y la responsabilidad que merece nuestra ciudad, ¿No? Nuestra querida Priscila Cadena se encuentra ya en el sector de Chiriacupaco, en donde moradores denuncian los altos niveles de inseguridad que hay en el lugar. Así que Priscila, junto a los vecinos, otro de los clamores de inseguridad que vive Quito. Adelante. Buenos días. Gracias, Robert, amigos. Muy buenos días. Un buen inicio de semana para todos y como tú lo mencionaste, son varios hechos delictivos que se han registrado en este que es del sector de Chiriyacu, al sur de la ciudad. Y hace días exactamente un local fue asaltado de comida rápida. Vamos a ver en imágenes también. Y vamos a proyectar un video que nos han proporcionado los vecinos de este sector, quienes con sus propios recursos han colocado cámaras de videovigilancia justamente para hacerle frente a la delincuencia. Lo que ustedes ven es este local de comida rápida que hace días, pues, lamentablemente, los delincuentes se llevaron varios artefactos y esto ha perjudicado también a los propietarios de este local. Mi vecina, muy buenos días. Bueno, ustedes preocupados porque realmente la delincuencia no da tregua en este sector. Sí, buenos días. Primero, queremos dar gracias a tan prestigioso canal por la acogida que nos ha brindado a la calle Juan de Prado. Como le hemos manifestado, nosotros estamos siendo víctimas de la inseguridad, cada semana se presenta un nuevo robo, son personas ajenas a nuestra calle, son personas que ya están preparadas, vienen con cuchillos, con armas de fuego, intimidar a las personas, los asaltos se están dando a las cinco y media de la mañana, a las ocho de la noche. Entonces, nosotros como calle hemos pedido el resguardo de la policía, sí lo tenemos, pero como les manifestamos, es un poco tedioso que desde la UPC México, que se encuentra al empezar la NAPO, tengan que subir acá. Ya no es el punto, ya no es factible que el tiempo que se demoran por la distancia ya pase el evento. También tenemos un UPC acá abajo, la cual nos manifestaron que no está habilitada para poder funcionar, no tiene las instalaciones adecuadas para que la policía trabaje de manera correcta y nos pueda brindar seguridad. Sin embargo, nosotros hacemos un llamado para que esa UPC pueda tener las instalaciones adecuadas, pueda ser un apoyo para nosotros, debido a que está simplemente a una cuadra abajo de nuestra calle. A su vez, nosotros también nos hemos organizado, como ya le comenté, con cámaras de seguridad, con alarmas comunitarias. Estamos haciendo marchas de seguridad a distintas horas para así poder frenar la inseguridad. Mi vecina, muchísimas gracias. Bueno, el temor de los vecinos es incluso salir de sus casas para trabajar. Acá algunos vecinos me contaban que a las cinco de la mañana habían sido víctimas de la delincuencia. Mi señora, muy buenos días. Su hijo, precisamente en esta esquina, que es entre las calles Naranjito y Juan José Prado, fue asaltado. Sí, en realidad venía mi hijo de una reunión, sino que el taxi no le dejó ahí por las amistades que llevan. Y a lo que está bajando, baja y le empezaron a rebuscar y golpear y le asaltaron. En realidad, a ninguna hora estamos seguros de que... Vecina, ustedes ya han hecho este llamado, este pedido a las autoridades, a la policía, para que realicen los controles pertinentes. Sin embargo, como nos decía, pues ya nuestra vecina es complicado porque es un sector bastante grande. Sí, en realidad se hacen los llamados, pero como dicen, tienen menos unidades, entonces también no es lo que acuden al tiempo que suena o se llama. Vienen después de un cuarto de hora, veinte minutos, entonces en realidad solo nos encuentran nosotros y ya pasó lo que les asaltaron o lo que les golpearon. Porque no solo les roban, sino que también les golpean. Bien, mi vecina, muchísimas gracias. Acá también estamos con otro de los vecinos. Realmente preocupado, vecino, porque usted hace una semana casi se lo lleva en el carro. Sí, buenos días, señores TBC. Realmente estamos preocupados porque hace una semana y un tiempo atrás a mis dos hijos también le asaltaron. A mi hija se bajaron de una moto y le quitaron el celular. A mi hijo, una camioneta exactamente igual a la que tienen ustedes ahorita, estaban conversando ahí porque le vinieron a dejar. Se bajaron armados de un Tucson, Hyundai Tucson, y les bajaron a toditos y se quisieron llevar el carro. Por suerte, se desconecta la batería, qué sé yo, y el carro no se prendió por el alarma que ha tenido y el bloqueo, y no se llevaron. Pero mientras tanto, a todos los jóvenes que estaban en el carro ya les fueron buscando todo. Estaban celulares y todo. Bien, mi vecino, muchísimas gracias. Bueno, ustedes escuchan el clamor de los vecinos. Todos ellos alzan su voz por más seguridad en este que es el sector de Chiriyacu, al sur de Quito. Los asaltos se registran más en las calles Juan de Prado y también la calle del Naranjito. Así que lo que solicitan los vecinos es más seguridad. También hacen un llamado para tener más controles, sobre todo en este puesto. Los vecinos mismos han dicho que han colocado sus cámaras de videovigilancia con sus propios recursos para ver si en algo se puede solucionar el problema. Sin embargo, sigue la delincuencia en este sector, así que hacemos esta solicitud a las autoridades también para realizar los controles pertinentes. Ustedes escuchan, pues a los vecinos, ellos están preocupados porque asaltos y robos son a diario en este sector. Con este informe me despido, Robert. Buenos días. Gracias a Priscila. Leí aquí que las calles Juan Prado y Naranjito, trabajando por todos los moradores, las cámaras de seguridad son fruto de gestión y coordinación de todos los vecinos. La fecha de instalación, 9 de enero del 2020. Ojo, calle vigilada. Ni así, con la gestión, con todo lo que hacen los vecinos, los delincuentes no dan tregua. Necesitan autoridades de la Policía Nacional, ahora que estamos a esta decepción, militares que les den tranquilidad en esa zona de Quito, donde los delincuentes son el pan de cada día. Seguimos informando noticias que suceden en nuestra comunidad, los vecinos del sector del Pinar Alto. Esto al norte de Quito solicitan a las autoridades el mantenimiento de varias calles que se encuentran llenas de baches, pedido que han realizado hace más de un año. Ahora los vamos a escuchar nuevamente. Ha llamado 100 veces y a las 100 veces no he ido. La espera ha sido larga, como lo relata Vinicio Aguilar, morador del sector del Pinar al norte de Quito. Por más de un año no tiene respuesta a su denuncia. Baches que se encuentran sobre la calle Yumbos y causan molestias a peatones y conductores. Yo solamente aquí, en toda la santa ciudad que tenemos este problema. Estaba ya más de año y medio. Siempre tratamos de poner material para tratar de que no se destruyan los carros. Los vehículos caen constantemente en los huecos. Los conductores toman precauciones para evitar accidentes o un problema mayor en sus autos. Se nos dañan las suspensiones, se nos van los amortiguadores y muchas cosas más que se dañan por el problema este de las avenidas. No es solamente aquí, es por todo lado. El problema se originó, según los moradores, por el cambio de una tubería del servicio de agua potable. Es decir, los trabajos quedaron inconclusos. Falta la obra vial para que mejore la movilidad en el sitio. Es que se había taponado la cañería, entonces tuvieron que abrirle eso y lo dejaron así, de esa manera. Únicamente dejaron poniendo tierra y de ahí se olvidan. Los vecinos se encuentran preocupados porque al parecer con el paso de los automotores, nuevamente hay filtración de agua. Por eso el llamado es a las entidades municipales para que acudan al sector. Por favor, se comidan en Arreglarpa, es un apoyo para todos. Yo creo que debieran venir y solucionar, porque los señores que vienen del municipio, vienen, hacen el trabajo y lo dejan. La comunidad asegura que hay un descuido del municipio capitalino. No solo esta sería la vía en mal estado, también otras calles secundarias del sector del Pinar, informó Priscila Cadena. Ya lo dicen los vecinos, trabajo a medias. Fue parte ahí de un trabajo que realizaron las empresas correspondientes en este barrio. Y miren ustedes, lo dejaron ahí a medio hacer. ¿Por qué no completar el trabajo? Hacemos un llamado a las autoridades municipales justamente para que acudan a este barrio y solucionen este problema como lo evidenciamos. Ahí están las imágenes, son claras. Así que señores, autoridades del municipio, a quien corresponde, acudan a este barrio, es en el Pinar, al norte de Quito. Y solucionen la problemática que vive y que enfrenta este barrio. Esperamos soluciones y así también nosotros podremos evidenciar el trabajo que ustedes realizan. Como en este caso, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas respondió a las denuncias publicadas por este noticiero, donde la ciudadanía solicitaba se realice la reparación de la calle Isla Seymour entre Río Coca y Gaspar de Villarruel. Esto en el norte de Quito. En estos días, una cuadrilla de trabajadores se trasladó a este populoso barrio para dar pronta atención a los requerimientos de los moradores. Así que felicitamos también cuando las empresas públicas metropolitanas acuden a los barrios y solucionan el tema, pues, gracias. Así también nosotros evidenciamos la solución y esperamos que en el resto de barrios también se dé. ¿Sabe cómo se contesta de esto? ¡Aleluya, hermanos! ¡La felicidad ha llegado al barrio! Era hora que hagan ese trabajo. Se demoraron todo el tiempo que quisieron. Y así se demoran en todo lado, ¿no? Bueno, esperemos que, por favor, celeridad. Palabra que le voy a incluir en el diccionario de los trabajadores del municipio de Quito. Celeridad. Funcioneros municipales, comerciantes de ciudadanía en general, realizaron una minga. Enhorabuena, esto fue el fin de semana en el Centro Histórico. Objetivo de volver la belleza a uno de los sitios más emblemáticos y hermosos que tiene la ciudad. Pero no solamente eso, hay que dar seguridad. Con eso, retornamos todos a visitar este maravilloso centro histórico, ojo, el más grande en Latinoamérica y el mejor conservado. Así que veamos. Dejaron por unos instantes las actividades de oficina para tomar los guantes, escobas, espátulas y ponerse manos a la obra en el cuidado y limpieza de la carita de Dios. Miles de funcionarios municipales, comerciantes y ciudadanos realizaron una minga para recuperar los espacios públicos en el centro de Quito. No solamente es posición de los ciudadanos, sino que la autoridad, los funcionarios municipales han dado ejemplo. Todos queremos, todos colaboramos y todos actuamos. El burgo maeste de la capital, Santiago Guarderas, también recorrió las calles del casco colonial para dialogar con los comerciantes regularizados, a quienes les invitó a comprometerse para mantener el orden y la seguridad en la ciudad. Lo único que queremos es un Quito ordenado, un Quito seguro, un Quito próspero, en el que todos podamos transitar libremente, pero con orden y con disciplina. José Antonio Vaca, director de la Administración Zonal Manuela Sáenz, explicó que esta es una de las actividades que forman parte de las estrategias planteadas para recuperar el centro de Quito. Esto es un tema que vamos a trabajar permanentemente en los diferentes puntos de Quito, además. De esta manera, miles de ciudadanos demostraron el cariño por la ciudad y su compromiso por devolver el atractivo turístico que se merece, informó Mauricio Sánchez. Amigos televidentes, el presidente de la CONAE, Leonidas Issa, ha anunciado justicia indígena para los dirigentes y asambleístas de Pachacuti, que acudieron al diálogo con el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Legisladores del movimiento indígena no comparten dicha medida. El presidente de la CONAE, Leonidas Issa, ha solicitado castigar a los miembros de Pachacuti, que acudieron al diálogo con el gobierno de Guillermo Lazo. Quienes han incurrido en este acto de indisciplina serán aplicados la justicia indígena. Pero hay asambleístas que no comparten la decisión de Leonidas Issa. No una sola persona tiene la verdad, o solo una persona tiene la razón. Hace meses atrás el compañero Leonidas fue a conversar con el presidente de la República. Nosotros en ningún momento juzgamos, en ningún momento censuramos. Es nuestro compañero. Dentro del marco constitucional, creo que los ciudadanos, como sujetos políticos, tenemos la decisión de ir a conversar dentro del territorio con autoridades. Los legisladores de Pachacuti insisten en que no se puede condenar el diálogo. Hay que analizar y evaluar el contexto como tal, cuál fue el diálogo, de qué manera se dieron los diálogos, y no se puede decir quiénes pueden ir a conversar y quiénes no pueden ir a conversar. Por eso yo inclusive internamente había preguntado a quiénes debemos pedir permiso para conversar con determinada persona, y nunca me respondieron. En medio de esto, tanto la CONAIE como Pachacuti han ratificado la unión del movimiento indígena, y aseguran que hay sectores que intentan dividirlos. Rechazar los intentos de división al interior del movimiento indígena desde el gobierno nacional y actores políticos. La tensión se da tras la reunión que mantuvo el gobierno de Guillermo Lazo con Pachacuti, y que a dos días de ese encuentro, el gobierno nacional anunciara el incremento y congelamiento del precio de los combustibles. Informó Valeria Navarro. Dicen que son los Kardashian latinoamericanos los Montaner. Eva Luna, pues la hija de Ricardo, ofreció su primer concierto mostrando su embarazo. Esto en Noticias del Espectáculo. Ya venimos. Noticias del Espectáculo.